Música Estaba ya terminada Toda la historia De tu sueño Dice que de mis besos Muy fácilmente Se olvidaría Música Y te amargaste la vida Por el dinero En vida de amor Música Porque los pelos Que yo te amaba De que te queman El alma Música Música Que yo te amaría Nunca podrás olvidarla Música 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 ¿Por qué quiero, si fue la suerte, usarme la mano? ¿Y por qué tanto reía, para que crezca, por mi amor? ¿Por qué tanto reía, para que crezca, por mi amor? ¿Por qué tanto reía, para que crezca, por mi amor?